Caleidoscopio Caleidoscopio es la primera pasarela de moda organizada en El Salvador y actualmente la de mayor posicionamiento de marca a nivel nacional desde el 2010. Se trata de un proyecto que tiene como principal objetivo apoyar a los artistas jóvenes y emergentes para proyectarlos en el mundo de la moda. Queremos ponerlos en vitrina, es una plataforma para darlos a conocer. Como todos los años tratamos de capturar nuevos talentos. Pero no solo se trata de un evento de moda. Caleidoscopio es un proceso de formación para los artistas participantes, el cual inicia ocho meses antes del evento para su preparación con diseñadores nacionales e internacionales. Nosotros somos una pasarela formativa, no somos una pasarela comercial que puede ser solamente un día, dos días, tres días, pero que solo se dedica a vender. Nosotros somos una pasarela que forma a nuestros diseñadores porque muchos vienen con conocimientos, pero otros no tanto, pero traen una base. Entonces lo que hacemos es que a la gente la formamos, ¿verdad? Hacemos un proceso bien selectivo. Por ejemplo, ahorita estamos en un proceso de inducción que dura tres semanas y después termina y esa gente se filtra, se hace un examen y pasan a la etapa posterior que son ya los que van a quedar para el proceso definitivo. Francisco Álvarez ha participado en Caleidoscopio como diseñador. Afirma que la formación que recibió cambió su vida y la impulsó a seguir con su emprendimiento en otros niveles. Eso es lo que te deja Caleidoscopio, o sea, te va formando durante ocho meses y realmente sí te cambia todo tu esquema mental de cómo percibes tus productos, tu forma de diseño, pero también me permitió entrar a mercados, ya por ejemplo Estados Unidos, Canadá. Este evento le ha dado la oportunidad a cientos de diseñadores salvadoreños para proyectarse en el mundo entero y representar a nuestro país. Ejemplo, Didi Hieber, Didi, a raíz de esto y también su trayectoria como estudiante, se va ya becado, consiguió una beca para España, para Madrid, se va creo que en octubre, y otro de nuestros compañeros que estaban aquí, Jorge Olmedo, con su colección de aquí que se llama Wicca, lo acaban de invitar a una parcerla de modas allá en México. Ahora, hay una noticia importante que destacar, las inscripciones ya terminaron, pero se ha decidido prorrogar la recepción de propuestas hasta el 30 de agosto para que más artistas puedan presentar su trabajo y participen en la pasarela. Nos estuvieron escribiendo gente de Santa Ana, gente de San Miguel, de diferentes lugares, nos pidieron a ver si podía llegar un día, dos días después, entonces mejor hicimos extensiva la prórroga y la pusimos una semana más. El 30 termina la extensión que se ha hecho, el jueves 30, hasta las 4 de la tarde, la gente que quiere estar en este proyecto para el 2019, en los 10 años de calidoscopio, pues puede mandar su propuesta. Bueno, las bases las tenemos en nuestra página web, ¿verdad? www.marte.org, pero también ustedes pueden buscar nuestra fanpage de calidoscopio y ahí está la vinculación para que se puedan meter a conocer las bases. Calidoscopio 2019 se llevará a cabo el próximo 12 de abril en las instalaciones del Museo de Arte de El Salvador. Eva Velasco, TCS Noticias.